Música Querida Venezuela sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Canto Bolivariano Yo soy la primer teniente Magetis Llanes y quiero agradecerle a todos nuestros compañeros de armas que se están sumando a este maravilloso proyecto Recuerden que estamos trabajando con mucho amor para resaltar ese talento que tienen nuestros soldados patriotas en las diferentes unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y usted lo verá por acá, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Sin más, quiero presentarles al Capitán Jeffrey Rebolledo Jiménez quien viene en representación del ICFA, Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la cual tiene la misión de gerenciar eficientemente los recursos de seguridad social y bienestar para el personal militar y sus familiares inmediatos a nivel nacional e internacional Nuestro compañero el Capitán Jeffrey Rebolledo nos va a interpretar un tema de su autoría titulado Recordando mi llanura, adelante Capitán Ejército, Jeffrey Rebolledo Jiménez Voy a aprovechar el momento para saludar a toda la Fuerza Armada, a mis compañeros de arma y vamos a cantarles una canción que me pertenece en letra y música titulada Recordando mi llanura con mucho cariño para la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TV Fan Recordando mi llanura por lo ancho y criollo del mapa Agarré mi cuadro viejo sentado sobre mi hamaca y me puse a componer esta humilde serenata Nacido y criado en el campo con el bramar de las vacas Costumbre de un hombre criollo, de canaleta y palanca Cantante y compositor en arpa, cuatro y maracas Es la riqueza más pura que me han brindado mis taitas No tengo como pagarles lo bonito de mi crianza A vainas buenas a ver Como amanzo una potranca y hacer una espalizada de alambre, martillo y grapa Apure siempre, se apure Te amo desde mi infancia Para mí es un gran orgullo ser criollo de tu engendranza Te traigo esta serenata Que me ha salido del alma Que vive el folclor llanero por lo ancho y criollo del mapa Amigos cantantes, criollos, defensores de lo nuestro Vamos a cantarle al llano, que es nuestro mayor maestro Gracias a él componemos las canciones del momento No estoy diciendo con esto que no se canten despechos Baila morir las mujeres, caba goce y por derecho Zumba que zumba recio de copleros, verso a verso Solo que ya no se escuchan los pasajes polvorientos De Moreno y de Montoya y de otros cantantes nuestros Dibujando la sabana, los pondreros por supuesto Vestias cruzando un río con un invierno violento Me disculpan si se ofenden lo que digo en estos versos Yo también soy de pector y al joropo le presento Me despido y a la orden Me pongo en este momento El capitán Rebollero humilde Ciento por ciento Excelente esta interpretación que acabamos de escuchar de nuestro compañero capitán Rebolledo Ahora cuéntenos mi capitán que le inspiró a usted a componer este hermoso tema que acabamos de escuchar Bueno en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre este bonito tema que compuse que se llama Recordando mi llanura Tema que empecé a construir Una tarde en donde extrañas tu tierra, tu gente, tu familia Y bueno como dice la canción Agarré a mis cuatro viejos y me puse a construir este humilde serenal Y bueno andaba la musa por allí rondando y de allí nació este bonito tema Aprovecho la oportunidad también para saludar a toda mi gente, mi familia allá en San Fernando de Apure Y la familia Rebolledo Jiménez Espero que disfruten de este bonito tema que le hizo la TVFAM y me da la oportunidad de regalárselos a todos ustedes Bien y de esta manera vamos a realizar una pequeña pausa No se aparten que al regreso continuamos con más de Canto Bolivariano Gracias por continuar en sintonía de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y su programa Canto Bolivariano Ahora quiero presentarles a este maravilloso compañero de armas Quien viene en representación del Hospital Militar Dr. Vicente Sales Ubicado acá en la ciudad de Caracas La misión de esta unidad es apoyar a la familia militar en todo lo referente a la atención de salud También atienden a quienes no son afiliados Siguiendo las políticas de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Es un placer para mí presentarles al Sargento Mayor de Primera Roger Breto Chávez Quien es cantante y además compositor y nos va a interpretar un tema de su autoría titulado Compositor y Poeta Adelante Me gusta cantafinado y no muestro indiferencia Porque yo cantando amigo siempre he tenido paciencia De que peguen un disquito Eso a mí no me molesta Solo en que se apura pierde Reza un dicho con certeza Por ahí ando yo en mi vida Como honestidad y franqueza Llevándome mis canciones con orgullo y fortaleza Y a donde quiera que ando Recibo lo que me ofrezcan Como aplauso y bendiciones de esta gente que me aprecia Diosito que está en el cielo me acompaña en esta celda Si lo malo me sucede y mi invito se regresa Porque Dios siempre me cuida Me aleja de la maleza De esos seres muy urrancios que destruyen sin clemencia Arpa que me rinde el sueño Tú que vives de grandeza Sonando por donde quiera y a lo largo del planeta Déjame retribuirte arpa Mi respeto y mi firmeza Que te seguiré cantando besos de mi puña y letra Como no soy egoísta El amor le abro las puertas Si un cariño a mí me llega la recibo con sabiencia La trato como una reina Le compro una camioneta Pa' que se vaya conmigo los domingos y de desfiesta Y si se me pone cuaima no me gusta andar en esa Porque un macho siempre es macho Así ella manda en la mesa El hombre que juega ajedrez Debe volví en sus piezas Si hace una mala jugada Puede perder a su reina De mi patria soy el verso De mi pueblo su grandeza De mi gente hospitalaria Nunca he tenido una ofensa Siempre cuento con tu apoyo Y con rumbo hacia mi meta Sin aspirar ser primero Sin violar piedras inciertas Ando trochando caminos por esa llanura inmensa Extendiéndole la mano al que va y toca mi puerta Yo no soy regionalista Y me lleno de grandeza Soy el que todos conocen Hombre, tu vida hay querencia No vengo de gente rica Ni tengo una fortaleza Ni me la paso tomando Ni tengo una fama extensa Tengo es gran sabiduría Y en mi plumo una destreza Que me otorgo el Dios bendito Solo por naturaleza Y sigo por mis caminos En mi potra la traviesa No me para un palo de agua Ni el relámpago me inquieta Me gusta un zumba que zumba Pajarillo el que se meta Lo que toca el mal trapista Pues mi mente está repleta Dicen que soy un coplero Que el miedo no me interesa Y me la paso cantando en las tarimas Y en las fiestas Como mujeres a montones Como sorbo en una siembra Y eso que no soy vitico famoso De que hasta el meta Y ya para despedirme Le dejo como promesa Que aunque me pasen los años Seguiré con mi terqueza Cantando más que un gilguero Como gallo en la guneta Por algo soy un coplero Compositor y poeta Gracias por esta excelente interpretación De nuestro compañero sargento mayor de primera Roger Breto Chávez Pero ahora cuéntanos Que te inspiró para crear Este hermoso tema Que acabamos de escuchar Y aprovecha las pantallas De la televisora De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para que le envíes Un saludo a tu familia Ante todo quiero mandarle Un saludo muy cordial A toda mi familia Que Dios me los bendiga Y me los cuide Un saludo a mi profesor José Meléndez Que está siempre pendiente Trabajando duro conmigo Y un saludo a toda esa escuela De Kikimbol Que siempre me ha estado apoyando Roger Breto es un cantante Compositor Bueno, canta desde los 7 años Siempre participé En la escuelita desde niño Cantando Y me mantengo Defendiendo el folclore venezolano A todo lo ancho y largo De la patria Este tema Me inspiró El campo Las tradiciones del campo Quién soy en realidad Qué es lo que hago Cómo soy Y qué hago cada vez Que me presento Por eso Hablo todo lo referente A mi persona Al campo A lo que nos gusta hacer Mi compromiso Con la patria Es luchar Desde aquí Desde mi trinchera De trabajo El hospital Vicente Salia Bajo la dirección De mi general de brigada García Parra Para aportar Para la salud Venezolana Bien, es momento De presentarles Al teniente Coronel César Contreras Quien viene en representación De la base aérea Libertador Ubicado en la ciudad De Maracay Estado Aragua Él nos va a interpretar Lo que es felicidad Escuchemos Por mí logré conseguir Lo que tanto había soñado Un cariño lindo Y puro Un amor Digno de amarlo Adiós triste Sonedad Adiós Pidías a Marcos A dos caminitos reales Demorando el guayabo La primavera Del frondoso Aragua Ley Luce más linda Corrando la montaña Y el ruiseñor Que bien cantaba En mi cabaña Se fue feliz A contárselo Al carrué Bendito Y el sol Que rostro De los garzones Brinó al palmar De la tarde Con su hechizo Y maduró Las flores Del paraíso A realizar Sus serientas Pretensiones Mucho cariño Lo que es Felicidad Para este Para todos Los que se Sintonizan A esta hora Debe Vando Su programa Canto Bolivariano Desde aquí De la base Del libertador De la aviación Militar Bolivariano El amor Que ayer soñé Sin pensar Que llegaría No era más Que un desempeño De mi loca Fantasía Pedía Al cielo Con pasión Que también Se resistía Llegando De aquella estrella Con los claros Como el día Pero mi noble Constancia Pudo más Era mi orgullo Ganar Esa batalla Y derrubar Finalmente La gracia Era mejor Que pecar Como incapaz Y apareció Convertida En realidad Aquella estrella Que tanto Había soñado Luz de mi vida No te apartes De mi lado Por ti Conozco Lo que es Felicidad Gracias mi Teniente Coronel Por esta excelente Interpretación Estoy segura De que toda Venezuela Le manda Un fuerte aplauso Desde su casa Pero ahora Escuchemos este saludo Que nos tiene Nuestro compañero El Teniente Coronel César Contreras Muy buenos días Amigas y amigos Que sintonizan a esta hora Telefana Televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En especial A su programa Canto Bolivariano Mi nombre es Teniente Coronel César Augusto Contreras Plaza de la base aérea Libertador Ubicada en Maracay Estado Aragua Cuna de la aviación militar Bolivariana Fundada en el año De 1958 Una base estratégica E importante Para todo La defensa integral De nuestra nación Por eso En nombre de nuestro Mayor General José Rafael Silva Ponte Comandante General De la aviación Del General de división Lázaro Partidas Cinta y Ramón Comandante de esta base aérea Les enviamos un saludo A toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana En especial A los que sintonizan A esta hora Este programa Cultural A quien Le doy las gracias Por darme la oportunidad De representar A esta base A través de la música A través del canto A través de la cultura Tan importante Para mantener Siempre viva Esa llama Cultural Esa llama Venezonalista Que nos caracteriza A nosotros Los bolivarianos Los revolucionarios Los que llevamos A la patria En nuestra sangre Por eso Quiero enviarnos un saludo A toda nuestra familia En todos los años De Venezuela A que sintonicen A que estén pendientes De su programa Canto Bolivariano Gracias al Teniente En vivo Vía streaming En nuestro canal De youtube Arroba TV Fan Será hasta una próxima oportunidad Música 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 Gracias por ver el video.